RUMBO A LOS PREMIOS Anaís Vivas es una cantante venezolana que comenzó su carrera a temprana edad En la actualidad se ha convertido en una de las más importantes de su país Esta gran artista ha logrado importantes reconocimientos Entre los cuales se destaca la pasada edición de los premios Hit Latin Music Award de HTV Donde Anaís Vivas fue galardonada como artista femenina del año Que increíble que empezaste a sonar en HTV y en el mismo año, en los propios últimos meses Dijiste presente pero lo siento, aquí estoy Estaba ahí representando a Venezuela, estaba en su mayoría colombianas Duina del Mar, Adriana Lucía, Farina, Shakira, Gloria Trevi Y bueno, creo que la fanaticada probó que nada es imposible Que fue lo que dije al momento de recibir el premio Porque bueno, si nos llevamos ese galardón Verdaderamente nada es imposible Y lo que es ese apoyo del público y de los fans es algo increíble Actualmente se encuentra en la preparación de su segundo trabajo discográfico Y se prepara para visitar por segunda vez nuestro país, el Ecuador Ahorita estoy grabando el segundo disco en Los Ángeles con Humberto Gatica Uy, con Humberto Gatica, qué bueno Sí, 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 estamos haciendo un EP de siete canciones Y la idea es que apenas esté listo de ese material Vayamos a girar por toda Latinoamérica Anaís Vivas, artista confirmada a los premios Video Control Que se realizarán el jueves 8 de octubre en el Bellavista Club de Porto Viejo, Ecuador